Es tan bella la distancia, porque se siente mejor aquello que un día quisimos, pero que ya se acabó. Oh, tan solo hay una persona que me puede hacer llorar y a veces es una estrella lo que, lo que yo quiero alcanzar. Y a veces es una estrella lo que, lo que yo quiero alcanzar. ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? Cantar y ayudar a alguien, rezar en templo vacío, acordarme de los míos y soñar cuando dormida. Y al despertar con el sol, pensar en ti todavía. Y al despertar con el sol, pensar en ti todavía. ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces he estado yo? ¿Por qué en todas esas cosas a veces, decidir pueden ir a entrar en mi meglio? Que bella canción Y es de Nora Es de la propia Nora